Fue detenida Aurora N, quien según las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, está relacionada con el feminicidio de Maribel Barajas Cortés, candidata a diputada local del Partido Verde por el Distrito de Mújica, en Michoacán. Hasta este momento ha sido requerido por la Fiscalía una mujer identificada como Aurora N, por lo que en las próximas horas se resolverá su situación jurídica. La probable homicida fue identificada con base en imágenes tomadas de las cámaras de seguridad distribuidas de la capital michoacana y según el Procurador de Justicia, José Martín Godoy Castro, el crimen está relacionado con motivos personales y no con la actividad política de Barajas Cortés. Con la información obtenida hasta el momento, misma que se encuentra debidamente sustentada, nos permite establecer de manera contundente que el móvil de este homicidio fueron diferencias de carácter personal y ajenas a la actividad política de la víctima. El seguimiento de un automóvil compacto, propiedad de la presunta responsable, fue parte importante de la investigación, a decir de la Procuraduría. La sospechosa fue detenida en Morelia por policías ministeriales quienes catearon su casa por orden de un juez. En tanto, Maribel Cortés fue sepultada en el municipio de La Huacana, en la Tierra Caliente. Con imágenes de Juan Errejón, Xochitl, Navacruz, Notivideo.